Bien, a esta hora de la noche, qué gusto saludarles compañeros y amigos de TV23, pues prácticamente el resumen de lo que ha sucedido en la etapa número 5 de la Vuelta a Guatemala es indudablemente algo muy bueno para la aspiración que tienen los guatemaltecos. En el caso de Sergio Chumil que ha sido otra vez el ganador, la ganó en la cuarta etapa, prácticamente lo que sería esa largada desde Antigua Guatemala hasta Coatepeque, la segunda más extensa prevista para esta competición. Y ahora vuelve a ganar en esta quinta etapa, 91 kilómetros. Ganó la etapa más corta en kilometraje, pero también que empezaba ya a sentenciar situaciones interesantes como los premios de montaña y empezar a ver eso precisamente a los mejores escaladores. Pues bien, Sergio Chumil ha sido el vencedor de la quinta etapa, la cual concluyó este día precisamente allá en San Rafael, Pie de la Cuesta, y que comenzaría en Catarina, San Marcos. Pues bueno, ahora qué es lo que se viene a esperar prácticamente la pelea que van a tener los guatemaltecos. Hay que decir que el líder sigue siendo Nixon Rosero de la selección de Ecuador, seguido de Stalin Puente Star, también de la selección de Ecuador. Estos corredores sub-23 que están haciendo una gran faena que vinieron a hacer con su propio equipo. Ellos están seguidos del experimentado Bayron Guamá del equipo Movistar Bet. El mejor guatemalteco hasta el momento es Gerson Toc del equipo de Corabaños y el otro guatemalteco que les sigue es Edgar Torres del equipo Inno One Nared. En este caso, pues ellos son el corredor número 4 y número 5 en cuestión de la 5 y 6 de la general individual. Pero bueno, no solamente eso, los guatemaltecos siguen dando la pelea. Hay que esperar qué es lo que se viene. Pueden pelear todavía en la etapa reina, la cual va a salir desde Tecumán y va a ingresar al Parque Central de Totonicapán, en lo que seguramente será una fiesta impresionante. La clasificación de metas de montaña es para Heiner Parra. Él tiene 18 puntos y la clasificación general de metas volantes para el guatemalteco Henry Sam, que tiene 34 puntos. Así la situación, lo que se vendrá para este miércoles será pues esa etapa de 140 kilómetros saliendo desde la frontera, desde Tecumán, ahí en Ayutla, San Marcos y va a finalizar en el Parque Central de Totonicapán, 140 kilómetros de la etapa reina porque ascenderá por el túnel de Sunil y esa tremenda subida que ya conocemos mucho hasta pasar por Quetzaltenango y llegar hasta Totonicapán. Imágenes de mi compañero Alberto Andrino, Héctor Morales.